Tu traición Yo la llevo aquí muy dentro La llevo dentro de mi alma Un caldito de cola de res y pecho En jarro A ver que les parece mis amigos Aquí ya tenemos la cola de res y el pecho Cortadito especial para esta ocasión Tenemos lo que es el cilantro El elote, ejote, papita galeana, cebolla, apio Chile serrano, zanahoria, calabacita, tomate, ajo Pimiento verde El repollo Y el secreto Unos cuadritos de consomé Lo primero que vamos a hacer ahorita Es poner a calentar el agua Que vamos a echarle hasta la pancita Con eso no es más que suficiente Vamos a echarle dos cebollas Una, dos Dos cabecitas de ajo Así como están Los puños del arriero Mire, ahí así Vamos a colocarlo En la lumbre Aquí a un lado Despacito, despacito A que empiece a agarrar calor Ahorita esto es nomás para asunciar Estamos preparando un cabrito También aquí no puede faltar el cabrito Para atender a los amigos Entonces como ven Vamos muy bien Vamos a proceder A quitarle lo que es el pellejo este La membrana Son excesos de grasa que traen Es una pequeña limpiada Porque esto se va a hervir Y es muy sabroso Vamos a proceder a cortar los pedazos De esta forma Vamos a hacer los cortes Grandecitos Y para que sean apetitosos Apetitosos Es una carne especial Que se usa mucho En nuestro municipio Y yo creo aquí en todo México Estos son aproximadamente 4 kilos Vamos a usar La mamalona de silvestre Esta Ya saben La carcachona de mi mamá Estas son las pinzas Que usaba mi padre Como ven Es muy viejas Estas pinzas Vamos a hacer unos cortes La colita es lo que da sabor A nuestro caldo Para la gente La gente que le gusta El gordito Como a mi Si Usamos esta parte De la gente Que nos gusta la grasa Estos trocitos De la grasa Del pecho Son deliciosos Ok mis amigos Como ven Ya tengo aquí los cortes Ya están listos Para echárselos Al jarro Vamos a ponerlo A hervir Les vamos a estar chicando Porque dependiendo El calor que tengas Es lo rápido Que se vaya cociendo Hasta que dé punto En nuestra carne Ya que esté Precocida Y luego vamos a Agregarle lo que son Los Los Las verduras Esto se va a llevar Un promedio de Unas dos horas Tres horas De tiempo Vamos a proceder A ir cortando Nuestras verduras Lo primero Que vamos a echar Va a ser el elote Vamos a cortarlo En cuadros pequeños En tres Dos Uno Son cuatro elotes Ahí está Luego Vamos a preparar Lo que son Las zanahorias A falta de un Un pelador De papas Pues lo hacemos Con un cuchillo En el rancho Pues así se hace Ahora lo que vamos A separar Para acá Son las papitas De galeana Esta Esa se va así Como bien Nomás bien Lavadita Es un kilo Un kilo y medio De papa Que ve sabor al caldo También se le echa El tomate El tomate Lo echamos así entero Y luego lo sacamos Junto con la cabeza De ajo Y la cebolla Que metimos allá Y ya Antes de echarle Lo más suave De la verdura Sacamos todo eso Y lo echamos A la carcachona Y lo licuamos Para que salga Como debe ser Ahí también va Incluido Lo que son Los chiles serranos Estos también Se echan enteros Le quitamos El rabo Esto es lo más Duro de cocer Entonces esto va Primero Yo les voy a decir Cuando Ahorita lo más Estamos preparando Lo que son las verduras Vamos a echar Seis calabacitas Luego Vamos a preparar Lo que es El pimiento verde A quitarle Lo que es La semilla De esta forma Continuamos Con el apio Vamos a usar Nada más Tres varitas De apio Aquí nos faltó Un ingrediente Que también se acostumbraba En aquellos años Y ahora Increíblemente No conseguí Que es el chayote Aquí vamos a preparar Lo que es el ejote Este así como está Enterito Lo más lo vamos a picar Me queda El repollo O col Reparamos Lo que es El cilantro Son dos Manojitos De cilantro Desinfectados Y bien Y bien Lavaditos Es lo que le da sabor Al caldo De cilantro Papá Ya estamos listos Vamos a ir a checar Cómo va Nuestra carnita Y continuamos Con más Con más De la preparación De este delicioso Puchero Caldito Como lo conozcan ustedes Vamos a dar una revisadita A ver cómo va La cocción Ya lleva Hora y media De cocción Vamos a ver Qué tanto Todavía le falta Un poquito Pero ya está cocida Vamos a sacar Lo que son Las cabezas De ajo Y las cebollas Y las vamos a reservar Para en su momento Y posterior Se las vamos a A licuarla Junto con los tomates Ya que estén listos Los tomates Y hacer una Salsita Grosera Sale la primera Sale la segunda Está caliente Vamos a ver Ahí están Ahí están La cabeza de ajo Con estas tenemos Que hacer nuestra salsita Vamos a agregar Las papas Después de hora y media De cocción Los tomates La zanahoria Se va a llenar El jarro Papá Como ven Ya pusimos Lo que es La verdura Que más se tarda En cocer Aquí vamos a preparar La que rebusca Un poquito Y Echarle lo que le falta Continuamos Mis amigos Ok mis amigos El cabrito ya Nos lo empaquetamos Ok Vamos a ver Cómo está esto Para agregar El último Tirón Ya pasó media hora Vamos a sacar Los tomates Que les comentaba Hace rato Ya tengo El subhoy aquí Vamos a sacar A ver un rosayo Aquí está uno Aquí está otro Aquí está otro Aquí está otro Y otro Con esto hay Vamos a La carcachona Papá Cómo que no Cómo que no Qué huele mi chula Ahí va Ahí va Eso No que no he tronado El pistola Ya tenemos que estar pensando Seriamente En jubilar a mi carcachona Ya quedó esto Ya se vamos a tener que jubilar A mi pobre carcachona Pero bueno Esto se lo vamos a agregar Es el ajo La cebolla Y los tomates Ok mis amigos Continuamos Vamos a echarle Lo que es El repollo Y el cilantro Y lo que falta De echarle el apio Vamos a tener que echarle Despacito Y manearle Yo creo que si aguanta Todo Perfecto Lo último Para darme una maniadita Ok Vamos a echarle Dos cuadritos De consumate Para que dé colorcito El caldo Y sabor Exquisito Y delicioso Vamos a echarle Un puñito Un puñito Mira Ya está La ventaja De trabajar en el rancho Y hacer esto En el rancho Es Que trabajamos Con la lumbre Con la leñita Esta Que hay que Acercarle un poquito más Porque hierva Tenemos que Echarle Otros guñitos Vamos a Dividir la lumbre Esperamos a que Agarre el primer El bol Y le damos Otra checadita Esto ya está quedando Especial Y papá Ahí es corto En el antojo Raza Continuamos Mis amigos Este caldo Ya salió Vamos a checarlo Darme una última Revisadita Vamos a quitarle Esta Tapita Vamos a ver Que tal está No papá Antla Tus hijos Bola Mira nomás Que chulada Papá Aquí comen Unas 20 personas 25 personas Tranquilamente Ok mis hijos Vamos a retirar El jarro de la lumbre Pero con mucho cuidado Si Porque está Sumamente caliente Ahí disculpen Con el antojo De la chinguita Que me voy a dar Papá Vengase mi chulo Mira el color Poca grasa No es muy grasoso Mira nomás El elotito La zanahoria Las calabacitas Mira nomás Que chulada Hijo de su madre Vamos a dejarlo Para que respire Y el caldo Que se ponga bonito Que esté tranquilo Que se fríe un poco Para que esté comible Porque ahorita está Ardeando Ok mis amigos Como esto se tarda Para enfriarse Aquí en el caldo Yo voy a secar Un gordito Si Un huesito Una carnita Queda maciza Y Verdura Poquis poquis Un elotito Una papita Y con eso hay Y con eso hay Hoy papá Un caldito Con tortilla tostada Encenizada Es otro punto Es otro punto Mucho mi favor Vamos a echar Un esatel comal Estos son para los invitados Yo la llevo aquí Ok mis amigos Pues como ven Ha llegado el momento De Ay disculpen el antojo Popa Su amigo Juan Antonio Jujardo Lerriero Va a empezar A degustar Este delicioso Caldito De cola Y pecho de res Una tortillita En las brasas Le damos una vueltecita De esta forma Y ahí les va Vamos a ver Que tal quedó esto Delicioso Compare Un caldito de carne De pecho Mmm Soples de propietario Sencillamente Delicioso Con este clima Lluvioso Que tenemos este día Aquí en nuestro rancho Estamos bendecidos por Dios Con la lluvia Que nos hacía mucha falta Su amigo Juan Antonio Jujardo Lerriero No les dice adiós Sino hasta luego Sin antes Agradecerle infinitamente A todos Y cada uno de ustedes Por seguirme En mi página Desde las enramadas Los Ramones Nuevo León México Ay papá Mira nomás papá Hasta la próxima amigos Arre